Les quiero mostrar cómo pueden llegar a ser un ñero guardián Oye, Gafugo, préstame la tarea, ñero Claro, mira, mira la tarea De eso se trata el video de hoy, presten mucha atención Porque lo más probable es que ustedes se vuelvan los nuevos ñeros guardianes Ténganlo presente, ¿ok? Pues es que el colegio necesita un nuevo ñero guardián, ñero Eh, hola chicos, ¿puedo jugar con ustedes? No, ¿qué te pasa? Acá no pueden jugar los nerds, ¿me entiendes? Eh, acabas de decir los nerds Quítate el camino más bien, déjame jugar Necesitan un ñero guardián pronto, socio, a lo bien Péguelos, socio, vamos a meter marihuana, ¿cómo es? Oigan a propósitos, bienvenidos a un nuevo video Lo más impresionante de este video que les voy a comentar No es que tenga una bata y parezca un científico O esa gente que se queda en el colegio y que nunca lleva la bata, no, no No es por allá la cosa, les quiero mostrar cómo pueden llegar a ser un ñero guardián De eso se trata el video de hoy, presten mucha atención Porque lo más probable es que ustedes se vuelvan los nuevos ñeros guardianes Ténganlo presente, ¿ok? Así que bueno mi gente, vamos con el video Péguelos, socio, vamos a meter marihuana, ¿cómo es? ¿Cómo es, socio? Calmado, ven, ¿qué piensa tanto, perro? Pille pues, que año por fin me graduó, ¿sí me entiende? Después de tres años repitiendo, ñero Ok, pero eso es bueno, ¿no? Pues es que el colegio necesita un nuevo ñero guardián, ñero A veces vienen a robar de otro colegio y pues No hay quien se ponga en primera línea ¿Y qué ejemplo van a hacer ustedes, ñero? ¿Sí me entiende? Pero es que estoy tan angustiado, socio Necesitan un ñero guardián pronto, socio A lo bien Ahora, en esa misma línea del tiempo Pero en otra parte del mundo Hola papi, hola mami Ya me voy a estudiar Sí, 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 chao, chao Los amo mucho Bueno Oye, cada jugo, préstame la tarea, ñero Claro, mira, mira la tarea Ouch Oye, oye, venga, venga, venga Pero dame un poquito de eso, porfa Es que no trae nada para comer Ah, sí, claro Toma la mitad de mi comida Eh, hola chicos ¿Puedo jugar con ustedes? No, ¿qué te pasa? Acá no pueden jugar los nerds ¿Me entiende? Eh, ¿acabas de decir los nerds? Quítate el camino más bien, ya no jugar Oye, chinche Mucho gusto, Byron Parece que usted es el elegido ¿El elegido? Sí, 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 venga, le explico Tiene que aterrizar su mente Se están aprovechando de usted Oye, dígame, ¿usted por qué utiliza gafas? ¿Por qué utiliza gafas? Es que, es que casi no veo desde lejos Quíteselas Y utilice estas gotas que la van a aprovechar mejor para la vista Eso, muy bien Ahora abra su boca Tome agua siempre Y utilice la voz grave Utilícela, utilícela Va a tomar harta agua, ¿listo? Listo, pero preste atención Con esta chaqueta, aunque le quede un poquito grande Se la regalo Para que se vaya acostumbrándola un poquito, ¿listo? Eso sí, cuídela Cuídela que no le estoy dando cualquier cosa ¿Listo, socio? ¿Cómo así? ¿Hacia dónde va usted? Yo ya me gradué este año Pero tenía que quedar alguien respaldándome Alguien que sea mi reemplazo ¿Sí me entiende? Pero no baje la mirada Míreme a los ojos Los guardianes siempre están mirándose a los ojos ¿Listo, chinche? Yo veré Nos vemos mañana, chinche Todo bien Guau, hijo Te ves diferente ¿No te vas a despedir? Sí, sí, sí Chao, chao, chao Oye, Gafufo ¿Dónde me das gafas? Más bien, dígame ¿Cuánto le dieron de onces? ¿Por qué luego? Ah, ¿no necesita la tarea? No, no, no Sí, tome, tome Tome cinco lucas Tome cinco lucas Eso, eso, eso Eso Intente pegarme un solo calvazo Y nos vamos a la salida Oye, veo que ya no tienes gafas Y yo que usted ya no tiene comida No, pues Me hace un poquito Y yo aguanto hasta que llegue a mi casa No, gracias Uy Oye, oye, ese no es Byron ¿Ese no es Byron? Oiga, asisas ¿Por qué no habrá venido a estudiar? Pss Oye, perro Llegó el momento Usted es el nuevo ñero guardián ¿Listo? Siempre tiene que estar al frente de toda pelea De toda ¿Listo? Usted no puede dejar que le pase nada a su gente Hágale perrito Que todo bien Oye, ustedes caen jugando allá No es que nos vienen a linchar otros colegios Oye, ustedes también No es que nos vienen a robar lo poquito que tenemos al colegio Oye, ustedes los últimos Recuerden Antes de que intervenga la policía Nosotros tenemos que estar al frente O sea, a robar lo poquito que tenemos acá al colegio Me extraña, socios Póngase flecha, ñero Tenemos que estar juntos 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 para que nada nos pase, socios Eso es lo que un verdadero ñero guardián hace, socios Uy, perro Ten esos celulares Oye, se los estalló No están entendiendo No están escuchando Tenemos que estar al frente de todo, socios ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Venga, venga Venga Traigan a esos celulares Venga, socios Venga, yo se los guardo Venga, que todo bien Venga, venga Venga, cárdelo acá Y, socios Guárdelo que todo bien, ñero Guárdelo que todo bien Hoy soy yo el ñero guardián Pero si no se avispan Mañana En muchos años Todos ustedes Serán los próximos Uy, oye Pendientes que hayan en los ñeros Yo eres, socios Nuevo ñero guardián, ñero Eh, hola chicos ¿Puedo jugar con ustedes? No, ¿qué te pasa? Acá no pueden jugar los nerds ¿Me entiendes? Eh, ¿acabas de decir los nerds? Quítate el camino más bien A no jugar Necesitan un ñero guardián Pronto, socios A lo bien Bien ¡Gracias por ver! Gracias.